Aunque los operativos a buses escolares en Antioquia han sido permanentes, el lamentable incendio de un automotor que transportaba niños en el Atlántico y donde murieron 32 menores disparó las alarmas de las autoridades. En Medellín, la Secretaría de Tránsito reportó que en lo que va corrido del año han revisado 275 vehículos en la última semana. Agregó esta autoridad, inmovilizaron siete vehículos y realizaron 16 comparendos, la mayoría por no portar licencia o por ser transportadores sin autorización para ejercer esta labor. Según John Jairo Vélez, supervisor de tránsito, un grupo especial de agentes está visitando los centros para detectar cualquier anomalía en el transporte. Este servicio solo puede ser prestado por una empresa autorizada o perteneciente al colegio. No pueden llevar sobrecupo, deben tener logotipo y sistema móvil de comunicación. Asimismo, contar con un acompañante adulto. En los municipios fuera del Valle de Aburrá, también la gobernación reportó que mantiene los controles al servicio escolar.